Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook y cada día son más las personas que están capitalizando eso. Si tú eres de los que ha decidido dar ese paso, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que ese esfuerzo quede con la más alta calidad. También con la asesoría para posicionar correctamente tu contenido en estas plataformas. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo. Macarrulla, Jenny Berenice y el Ministerio Público sigue tendencia. Y no sé por qué, pero esta situación me recuerda a una parte del eslogan de Danilo en el año 2012 cuando el hoy expresidente decía corregir lo que está mal. Porque en efecto, lo que se pretende, al menos en teoría o al menos lo que se nos dice a nosotros, es luchar contra la corrupción en República Dominicana. Nosotros hemos establecido ya en varios o múltiples análisis que esta denominada lucha contra la corrupción tiene también un elemento de poder que hace que quienes protagonizan esto, que en este caso son más los gemelos fantásticos, me refiero a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y es muy importante que usted tenga ese discernimiento de que esta lucha contra la corrupción es más una agenda de Jenny Berenice y Wilson Camacho que de la propia magistrada procuradora Miriam Germán. ¿Qué tiene de particular esta llamada lucha contra la corrupción que no tuvieron otras? La incorporación de un nombre célebre e ilustre de la oligarquía dominicana. Me estoy refiriendo a Lisandro Macarrulla. Y que tengamos ese nombre, ese apellido bailando en todo esto es un tema peculiar, singular, que amerita que se analice esta problemática política. Y digo problemática porque, por si ustedes no lo sabían, y les voy a dar una pequeña, digamos, una pequeña pieza de lo que está ocurriendo, hay un problema serio en el Palacio. En un corte que vamos a hacer para el segundo canal de Aneo de Santos, voy a dar detalles de lo que está ocurriendo en el Palacio, ahora mismo entre Lisandro Macarrulla y el presidente Luis Abinader. Todo pinta a que viene una sorpresa por ahí. Pero decía Lisandro Macarrulla que es asociado a los intereses de la familia Bichini. Pero esa no es toda la verdad, porque Lisandro Macarrulla tiene él como tal también sus propios intereses. Y lo demostró en el tema de la construcción de la cárcel de Las Parras con la empresa que maneja su hijo, Víctor Macarrulla, pero usted no se va a chupar el dedo gordo cuando dicen por ahí, no, que eso es el hijo de fulano. Eso es el hijo de él, pero ese hijo, en este caso Víctor Macarrulla, en caso de que fuese él el artífice de eso, en algún punto debió recibir las recomendaciones y también el networking de su padre. Cuando digo networking de su padre, me refiero a un dato que ya todos conocen. Jan Alain trabajó para las empresas de Bichini y allí entabló relación humana con Lisandro Macarrulla. ¿Quién me puede decir a mí que esa relación humana que se estableció en aquel entonces no sirvió para allanar el camino para que se diese la construcción de esta cárcel? Ahora bien, ¿dónde quizás metió la pata Lisandro Macarrulla y es algo que hoy le está enrostrando Jenny Berenice? Oh, cuando él dijo que esa obra se ganó vía licitación, lo cual me parece fenomenal, me parece estupendo. Pero ahora, en el expediente ese, se dice que no hubo licitación para esa obra. Y aquí estamos viendo entonces a la palabra de Víctor y Lisandro Macarrulla contra la palabra de los gemelos fantásticos. Entiéndase, señores, que lo que se está diciendo, lo que se está diciendo es que Lisandro Macarrulla mintió. No tiene por qué ser así. Si hubo licitación, nada más fácil para él que, en efecto, mostrar que participó en esa licitación. Ahora, vámonos al juego de poder, señores. La parte que más me fascina, la parte que más me gusta de todo esto. Señores, ¿ustedes creen que Luis Avenader quería ver este espectáculo? Pero, ¿ustedes creen que a Luis Avenader le interesaba ver a su ministro de la presidencia metido en este lío? Señores, por supuesto que no. ¿Y qué significa esta respuesta que nos pueda servir para aclarar todo esto? Significa, señores, que en el momento que Luis Avenader nombró a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, en ese momento, él, literalmente hablando, confió en que los gemelos fantásticos no iban a tocar esa tecla. Oigan lo que estoy diciendo. Humanamente hablando, Luis Avenader no quería verse él en este escándalo. Y cuando él nombró a los gemelos fantásticos, lo hizo confiando y pensando en que ellos no iban a tocar esa tecla y que iban a hacer el tema en cuestión, la lucha contra la corrupción, de una manera un poco más quirúrgicamente precisa. No es verdad que Luis Avenader quería este espectáculo. Y eso entonces nos lleva a la otra gran conclusión. Jenny Berenice y Wilson Camacho están aplicando, literalmente hablando, su agenda. Y ahora quiero irme a un punto que no se ha tocado, pero que de cara a los intereses de la clase media en República Dominicana es muy importante. Señores, aquí no solo está Lisandro Macarrulla. Aquí está bailando el apellido Bonetti y otros apellidos también que de antaño, incluso desde los tiempos de Balaguer, trabajaban en el sector de la construcción. Dicen por ahí que una vez tú descubres a quién beneficia, ya tienes de antemano entonces identificado al autor del delito. Y en este caso no se trata de un delito. Señores, este tema, lo estoy pronosticando, terminará afectando seriamente el monopolio de familias de la élite dominicana en el sector de la construcción. Uno de los efectos colaterales que nadie está calculando es una especie de democratización forzada en un ámbito que hace fortunas rápido en este país. Y es el sector de la construcción, fruto de tener a un Lisandro Macarrulla involucrado, fruto de tener a un Bonetti involucrado y otros apellidos que están en el expediente. Hay uno que no voy a mencionar porque es un constructor que está trabajando desde los tiempos de Balaguer, pero esa familia es peligrosa. Así que yo particularmente, como no quiero problemas con esa familia, no la voy a mencionar ni de relajo, pero está en el expediente. Para todo esto, tendrá como resultado en un año, dos, tres, que usted vea nuevas familias de clase media participando en las licitaciones y siendo beneficiarias de todo esto. Y al menos eso, aunque se compromete la estabilidad del sistema político, oigan bien, la estabilidad del sistema político, tenemos que ver lo bueno y lo malo, pero a corto y mediano plazo tendremos eso como resultado. Porque esas familias, después de esto, van a tener que guardar las formas un poco más. Oigan bien, aquí hay uno que se salvó de milagro. Y qué casualidad que es actualmente el empresario más acaudalado de este país. Se salvó de milagro del tema aquel de la constructora brasileña. Vamos rumbo a los doscientos mil suscriptores. Si tú aún no lo has hecho, hazlo. Activa la campanita de notificaciones, comparte estos contenidos, comenta, da like o dislike. Y también para la gente que quiere que esto se mantenga en pie, hemos activado nuestro Patreon. Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando por allí. Y tú puedes hacer tu aporte ahora mismo entrando acá arriba en la etiqueta que vas a ver. Le haces clic, entras y ves, digamos, el abanico de opciones para apoyar a Impolíticamente Correcto. Y sus plataformas hermanas estamos expandiéndonos. Más personal, más equipos, nuevos estudios, nuevas plataformas. Gracias a todos ustedes que se han convertido en nuestros financistas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Estamos expandiéndonos en todo el país. Y ya sabes que puedes contar con Farmacia Medicar GBC literalmente a dos o tres esquinas por donde quiera que te muevas en la capital. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. Y ya sabes que hay un hashtag en Twitter. Como ustedes imaginarán, siempre estamos pendientes a las tendencias. Hay muchos hashtags de políticos que son fabricados. pero hay un tema que es una buena noticia y a la vez me preocupa y es saber que aduanas va a despachar las mercancías en 24 horas. Este tema es de suma importancia, más de la que a simple vista usted pudiese imaginar. Miren señores, lo que se conoce como el crecimiento global económico está directamente vinculado a la toma de decisiones. En efecto, en la medida que el ser humano ha dispuesto de mecanismos que hacen llegar la información y la retroalimentación que se da en torno a esa data, en esa medida entonces crece nuestra capacidad no solo de producir más, sino también de producir mejor. Y hoy en día tenemos un smartphone que anda con nosotros con conexión a internet porque no solo se trata del internet como tal, sino de los dispositivos que están conectados a. Y en este caso un smartphone nos permite recibir información, nos permite calibrar todo eso en tiempo real y enviar nuestra opinión o decisión también en tiempo real. La opinión puede, digamos, influir en los demás, pero cuando se trata de una decisión, usted está enviando a ejecutar. Oigan bien, es algo similar a lo que dice el Génesis Bíblico cuando plantea en el principio era el Logos. En efecto, el Logos es Dios hizo el mundo a través del Logos, de la palabra. Cuando usted con una decisión comunicada hace que los demás ejecuten, ya sea para un nuevo bien o servicio o para mejorar uno que ya existe, usted está actuando cual si fuese el Dios Bíblico. Entonces, que usted pueda despachar mercancías en 24 horas cuando antes necesitaba semanas o meses para sacar un furgón, simplemente es una variable que va a activar la economía dominicana. Porque está siendo posible que aquel que va a vender, aquel que va a ejercer o ejecutar una actividad económica, pueda disponer mucho más rápido e insertar en la economía nacional ese bien que va a vender al detalle. O que se lo va a vender, digamos, a un mayorista que a su vez lo va a distribuir. Lo que sea. El punto es que se tendrá ese producto mucho más rápido en el mercado y eso va a impactar la economía. Por eso es, yo diría que impactante para el país poder sacar la mercancía en 24 horas. Pero dije que estaba preocupado si esto, y usted dirá, pero ¿por qué hay que estar preocupado si se trata de una buena noticia? Lo estoy porque esta decisión del ministro o director general de aduanas, más propiamente dicho, Yayo Sanz Lobatón, esta decisión va a afectar mafias que operan en aduanas desde tiempos remotos. Mafias que operan ya de manera cultural y que son tan difíciles de extripar que por ahí pasó gente seria, como por ejemplo Miguel Coco. Y no pudo con eso, por solo citar un caso emblemático. Y después de él, los que pasaron por ahí también les fue imposible a un punto tal que simplemente se acostumbraron a lidiar con eso. Pero esta decisión o esta ejecución de Yayo Sanz Lobatón en aduanas como director general, por un lado, es algo visionario. O sea, esto le va a convenir al país. Y ojalá que cuando él no esté ahí, por la razón que sea, se le dé continuidad a eso. Ahora, quienes manejan las mafias, ese cansito de retener los furgones para obligar a que la gente vaya por la izquierda. Eso se acabó. ¿Por qué? ¿Quién no quiere esperar 24 horas? ¿Quién va a pagar para que le saquen su furgón en 7 horas cuando lo que tiene que esperar son solo 24? Entonces, por ahí pudiese venir algo. Porque no siempre que un director o un ministro hace algo bueno, eso es lineal. No. Quienes ven sus intereses afectados, lo que hacen es que comienzan a sacar trapitos o armar cosas para propiciar que ese director o ministro salte del cargo. Esa decisión es buena para el país y afecta intereses. Pero Yayo hasta ahora ha sabido, digamos, solfear con todo eso. Así que esta es una buena noticia en medio de tantas cosas negativas con las cuales se carga el día a día de la opinión pública en República Dominicana.